Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Extendencia y te invito a que me acompañes a conocerla. Y un hombre cambia de género y se libra de una denuncia por violencia machista. La historia que sigue resulta tan extraordinaria como real. Carmen se ha quedado sin el amparo de la ley de violencia machista porque a su expareja se ha cambiado de género. Ahora ya no está Agustín, sino Julia. Los golpes e insultos y agresiones que denunció el pasado 15 de agosto se tramitan ahora como violencia doméstica. Ella no tiene acceso a una orden de alejamiento porque a los ojos de la justicia el conflicto que asegura sufrir es el mismo que pueda darse, por ejemplo, entre hermanos malavenidos. Así que está condenada a seguir atada a Agustín. Conviven en la misma casa porque su pensión de jubilación no contributiva le impide irse. A pesar de estar consciente de que cuando una mujer es víctima de violencia machista hay derechos que se despliegan, no pudieron cursar la denuncia al advertir que Agustín se había cambiado de género cinco meses antes. Así que la violencia familiar pasó a ser doméstica y ante este hecho no hay nada que se pueda hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invito a que te quedes en la siguiente cápsula.